Hola, muy buenas, bienvenidos, buenas noches a todos. Bueno, hoy comenzamos una nueva temporada Audition, que por cierto es una temporada muy especial, porque en marzo del 2024 hacemos 10 años, y comenzamos por todo lo alto con un invitado tan importante como es Óscar, Óscar Mulero, que sin duda es todo un referente en la historia de la música electrónica y un icono de la música tecno para todos nosotros y bueno, para todo el mundo en general. Así que lo primero es darte las gracias, Óscar, por aceptar la invitación. Ya sabéis que mañana estará en Spook, pinchando con la gente de Club Gordo, así que vamos a aprovechar para dar las gracias a Spook, porque nos ha puesto una de las cosas muy fáciles, en concreto David, el director, y por supuesto dar las gracias a Pablo, que sin él esto no hubiera sido posible, la verdad. Bueno, como ya sabéis... Y a Hans por aceptar que Óscar viniera hoy, Hans es el manager de Óscar, y aún no sabemos cómo... Es el apoderado y aún no sabemos cómo lo hemos hecho para engañarlos. Yo se ve que no pinto nada, aquí va... Bueno, como ya sabéis los que son seguidores nuestros, y para si no lo comento, el año pasado empezamos un ciclo, Club Gordo y Audition, que era un ciclo que hablemos de tecno. Bueno, hicimos cinco veladas, invitando a todos los colectivos de Valencia, y estuvimos hablando de cómo era la escena, pasada actual, y cerramos el ciclo con una audición muy especial, porque hablamos de la historia del tecno en Valencia, desde sus comienzos hasta la actualidad, invitando a grandes personas que hay por aquí, como el FON, DJs representativos, como el Chuk y David Verdequer, y los nuevos colectivos como Dani Soto, The Sons, y gente que no recuerdo. Bueno, y cuando acabó el ciclo, Pablo y yo comentamos cómo molaría hacer una audición... Pero con gente con talento. Y hablar un poco de la historia del tecno a nivel nacional, o internacional. Entonces, teníamos muy claro desde el principio que si algún día eso sucedía, pues evidentemente era con Óscar. Así que, bueno, gracias a Pablo le hicimos la propuesta, y le hemos hecho una propuesta, un híbrido de propuesta a Óscar. La idea original, la audición, que si no lo sepa, es que Óscar tenía que elegir tres temas, que para él eran tres temas muy representativos en su carrera o en su vida, y a raíz de esos temas vamos a hablar un poquito de la historia del tecno bajo su visión. Porque le hemos hecho el ejercicio que tenía que elegir tres temas, uno de los años 80, otro de los años 90, y otro de los años 2000. Del 2000 en hacia adelante. En hacia adelante. Porque justamente el que, por una confusión mía, hemos elegido es del 2002 en lugar de la actualidad, pero no pasó nada. Bueno, y como os he comentado, la idea principal es que elegiera tres temas, y esos temas los vamos a escuchar de principio a fin, y para que la experiencia sea pues total, habrán unos vídeos donde hay una documentación que hemos preparado y que veréis información de los temas a nivel técnico, anécdotas y demás. Así que vamos a empezar con la primera pregunta obligada, Óscar, que hacemos a todos nuestros invitados. Dale, ¿qué haces aquí? Sí, ha sido muy difícil la selección de tres temas, porque un artista de tu bagaje con Elsa Carrera de tantos años y tantas épocas, pues suponemos que habrá sido complicado, ¿no? No es muy difícil porque el planteamiento era que no fuesen temas de tecno, entonces es mucha música que, aunque en el caso de la primera canción, del primer disco, tiene muchos años, que es del 83, creo, son cosas que sigo escuchando. Entonces sí que si fuesen canciones o discos de tecno hay infinidad de ellos, pero bueno, rebuscando un poco en discos que son así importantes, tampoco ha llevado mucho tiempo. O sea que ha sido un poco de selección más emocional. Yo creo que sí, discos que son más importantes para mí, o que significan algo, por determinada época o así, pero no diría que son discos como influencias, bueno, pueden ser influencias, pero no discos que me puedan definir, que puedan definir mi sonido o mi estilo musical, ¿no? Y como has comentado, el primer tema es de los años 80, que para los que somos fan tuyos, muchas veces tenemos pinchar con camisetas de grupos de esa época. O por ejemplo, vimos en una sesión pandémica que hiciste en tu casa, creo, muy enfocada a ese estilo, ¿no? El música de los 80. Y nada, pues preguntaba obligada a preguntarte cómo viviste tú la transformación de ese estilo de música de los 80 guitarrero a la música de electrónica. Yo, de hecho, lo pillé un poco tarde. O sea, si hubiera nacido 10 años antes, habría cogido justo esa época de los 80. O sea, que yo empiezo a conectar con toda esa música a partir del 88, 87-88, cuando tenía 17-18 años, pero no empiezo a pinchar y a escucharlo en bares y en clubes y a otros DJs, por supuesto, hasta finales de los 80, 89, 90, algo así. Y de hecho, los primeros sitios en los que empezaba a pinchar, uno de ellos que era Babia, que está en... Anyways, en Arganzuela. Es un bar donde se ponía, pues, punk, se ponía todo ese tipo de música. Y por la noche, si trabajaba ya en clubes, los que más enfocaba a electrónica, que, bueno, en aquella época, pues... más orientado al electrónico de music, ¿no? O sea, que esos fueron un poco los principios. O mi primera aproximación a la música electrónica fue a través de él. Ya tú conocías la... Es que nos encanta preguntar esta pregunta, porque, bueno... Uy. Bueno, si conocías un poco lo que se vivía en Valencia, lo que pasaba en Valencia con las discotecas... Sí, pero más de... Puedes criticarlo si quieres. Nadie va a salir con cuchillos ni nada de eso, ¿eh? No de vivirlo yo, pero sí de, pues, gente o DJs a los que sí vivieron esa época y sé un poco por ellos o, bueno... ¿Llegaste a venir? Cuando yo vine la primera vez a Valencia ya era más para adelante de los 90. Sí, sí, sí. Que yo ergo justo hasta ahí es un poco... ¿Tú viviste un poco también la transición de la movida madrileña a otro estilo, ¿no? A otro cambio donde empezaron los clubes... Yo creo que es anterior, es anterior un poco. Cuando yo empecé a pinchar son finales de los 80, es el 89 y 90 y yo creo que ya quedaba muy poco de movida madrileña en esa época. Eran más 80, yo creo, ¿no? Pero claro, yo en los 80 tenía... Soy viejo, pero no tanto. Tenía 10 tacos, entonces... Pues aprovechando que ahora has dicho que empezaste a pinchar, ¿cómo fue el interesarte por la música electrónica? ¿Cuáles fueron los primeros estilos o ya directamente empezaste con el tecno? No, 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 no. La primera aproximación yo creo es a través del, pues, punk y así, todo esto. Sí, sí, sí. Y aproximación a la electrónica yo creo que es a través del electrónico de music. Cuando yo empezaba a salir y tenía 20 tacos o así, iba a clubes donde ponían ese tipo de música y veía gente pinchar que ponía sesiones con ese tipo de música. A mí me fascinaba bastante, claro. Salía bastante de lo normal, de lo que podía haber en bares y en sitios en Madrid. Entonces, digamos que es la manera en la que yo empecé, o esa aproximación, o empecé a escuchar esa música. Verlo pinchar a otros DJs e ir ahí, pues, como va la gente a ver otros artistas, otros DJs y demás. ¿Y cómo viviste la evolución de los primeros sonidos electrónicos? Yo, por ejemplo, tuve la suerte de experimentarlo en salas y discotecas, ¿no? Porque aquí en Valencia las primeras sesiones eran muy rockeras, desde la época de los 80, pero luego muy guitarreras, perdón. Pero ya se iban metiendo sonidos electrónicos, que era como el principio de todo, te llamaba la atención, era como, ¿qué es esto? Sí. ¿Cómo te atrapabas? Y yo iba a ver a gente a pinchar, ¿no? Me fascinaba ver pinchar a gente. Un poco la transición entre el final, no del final, pero sí un poco, las asesiones que iba a haber cuando yo empezaba a salir eran, me quedaba ya un poco de Electrony Body Music, pero también empezaba a llegar cosas como el New Beat y cosas así. Y un poco la progresión fue esta, yo creo. Pero siempre a través de ver pinchar a otra gente y de ver qué es lo que ponían, ¿no? En mi caso es un poco esa es la progresión. Escuchar cosas en radio y demás, sí, cercano al post-punk, pero luego en bares escuchar cosas que dentro de que sea post-punk o de que sea Electrony Body Music, pues cosas que cautivan, ¿no? Y dices, es que esto lo escuché por primera vez y qué es esto y el interés por descubrir más. O sea que empezaste tu primera profesión musicalmente era cluber. Exacto, como todos, sí, 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 obvio. Como todos, ¿no? Es una cosa curiosa, ¿no te da la sensación de que ahora los DJs que empiezan aún no son clubers? Ya no lo sé. Son tiktokers, ¿no? Pero parece que no hayan ido a muchos clubs aún. No, en mi caso yo creo que es un poco o es la progresión más natural, yo creo, ¿no? Total. Bueno, aquí en Valencia fue un poco al revés. Aquí empezamos con macro discotecas, super discotecas y la escena cluber ya llegó bastante tarde, casi a finales de los 90. Bueno, igual se llamaba de otra manera, ¿no? No se llamaba cluber, que se fuera como más sofisticado y más molón, pero la gente que iba a esas discotecas de los 80 iban a ver bandas que traían para tocar o a ver sesiones de DJs. No eran clubers, pero era peña que iba con pantalón de cluber o de negro y entonces el concepto es un poco lo mismo, yo creo, ¿no? Sí, total. Y este primer disco que has seleccionado, ¿cómo llegó a tu vida? Pues este, la primera vez que yo me encontré con este disco, era en una sala en la que, bueno, la sala es un bar, un disco bar que se llamaba Imposible en la calle Maniel. Estamos hablando todo el rato de Murcia, ¿no? Exacto. Y ahí es la primera vez que me encuentro con este disco. Yo en aquella época, pues es, bueno, en aquella época se llevaba, bueno, se llevaban, las cosas eran como, había uno que era el primero de cabina, que era el DJ importante y luego el segundo de cabina que era yo que llegaba limpiada para que el otro pinchase y demás. Entonces, bueno, pues el chaval que pinchaba tenía su colección de discos o los discos que él utilizaba y yo veía sus discos y bueno, pues utilizaba sus discos y la primera vez que me encuentro con ese disco... O sea que tú ya estabas pinchando cuando conociste este disco del 83? Yo comenzaba a pinchar, comenzaba a pinchar, sí, sí. Yo empecé a pinchar esto que te estoy hablando debería ser el año 80, finales del 89, 90. Genial. Entonces ahí hacía muchas horas y tenía primeros contactos pues con discos y sí, sí, sí. Y este disco yo lo veo la primera vez pues de la muleta este. Sería el equivalente ahora a hacer un Sazam, ¿no? Se lo viste en la muleta a otro DJ. Exacto, sí, sí, sí. Pues si quieres hablarnos de este primer disco y ponemos el... Bueno, a mí es un disco que es importante porque sí que dentro de lo que es... Bueno, no sé catalogar como post-punk pero sí que es algo que llama un poco la atención o a mí en ese momento me llama la atención porque no es lo clásico de las bandas de post-punk en ese momento que eran como bajo, guitarra, batería, voces, tal. Hay como parte de electrónica de sintetizadores y demás y tiene como algo que a mí me cautiva mucho a la primera a escuchar ese disco. Lo llevo escuchando no sé, treinta y pico años y siempre encuentro algo ahí. Quizá es un poco lo que me hace luego ir más para el lado de la electrónica a lo mejor pero creo que es un disco que no deja sin diferentes. Genial. Pues si quieres presentárselo a este maravilloso público y vemos el vídeo. Sí, decir el nombre del tema, etc. No hace falta que se lo enseñes en realidad. Ya lo tienen ahí. Lo veis bien, ¿no? Bueno, pues esto es el First Sessions de Trisomie 21 y la canción que he escogido se llama Cómo Infrontar Ness. Exacto. Es que nada puede resumir mejor tu carrera que eso. Estaba todo calculado ya. Perfecto. Pues vamos a bajarnos y lo vemos. Vale. I come from darkness 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 algo está pasando un poltergeist bueno, vamos a seguir y luego se filtra ¿puedo ser yo? mira que tengo voz de pito no tengo mucha palabra pues bueno, un poco al principio yo ni siquiera tenía apenas discos antes empezabas a pinchar en un club bueno, un club o una discoteca y había discos que pertenecían a la sala básicamente trabajabas con esos discos después poco a poco empiezas a comprar cosas y un poco aprendía iba conociendo también en base a lo que veía en las discotecas en las que empezaba a pinchar los pequeños clubes o en los bares incluso y había cosas de cuando yo empezaba a salir y no conocía y me encontraba a lo mejor un disco de los Alliance is Fine decía, hostia, ese es el que yo escuchaba y que me volvía tan loco y le ponía cara, digamos, o bueno más bien cover o funda cuando lo encontraba en discotecas antes era muy así ibas a pinchar en un sitio y la discoteca tenía sus discos y trabajabas con ellos sí, pero como hablamos de Tecno ¿ya las discotecas ya compraban Tecno? no, por eso te decía antes al principio que el Tecno es mucho más posterior ahora estoy hablando de la época pues del Electronic Body Music del New Beat y todo aquello que esto era 90, 91, 92, 93 94 cuando teníamos el club así un poco más que era el Lomen esa fue tu primera residencia, ¿no? ahí éramos socios de hecho o sea, primera residencia podía decir en bares pequeños como Imposible y en esos bares perdón por volver atrás la discoteca tenía sus propios discos pero tú como DJ residente digamos no eras uno de los encargados de comprar esos discos no, eso era otra vez de nuevo el primero de cabina yo era el que... yo era muy importante ahí entonces es verdad que se destinaban y antiguamente en el caso por ejemplo de mi padre que también puso música en su día la discoteca daba un dinero para que ellos compraran discos o sea, tu padre era DJ pues entonces ya sabemos tu éxito el hombre, enchufado abrió el camino ahí así cualquiera no lo cuentes mucho esto pero sí, es verdad que antes se dedicaban un dinero y se compraban pues sí... no, no, si tú más para que te quede un poquito claro el nacimiento del tecno por tu parte ¿cuándo? ¿en qué época? ¿qué año? yo diría que empezaba como a mezclar cosas y a ver por primeras veces discos de artistas de tecno que después ver un Red 1 por ejemplo de Dave Clark o ver un Waveform Transmission y tenerlo, ponerlo y mezclado con más cosas y estos son finales de los 80 yo creo, si no me equivoco el primero en Tresor y mezclado con más cosas pero todavía quedaba un poco de Hard Trans en aquella época eran sesiones muy largas y yo creo que esos primeros contacto con esos discos y luego después decir bueno, me tira más por este lado y a empezar a coger cosas que se acercan más a ese sonido yo diría que esto es estar bien metido dentro del tecno a lo mejor o así o más centrado en ese tipo de sonido o la época del Birmingham y todo esto yo creo que es ya mediados de los 90 95 si el paso fue entre la transición fue entre dejar un poco todo aquello del Hard Trans y todo el trans que había en 93, 94 y así y además centrar en el tecno y decir no, lo mío es más esto más áspero, más tal es 95, 96 ¿Qué edad tenías tú? 26 Muy bien aún tenéis esperanza algunos de los DJs que hay aquí no os habéis hecho viejos y más o menos esa es la época en la que sale el segundo disco que has seleccionado que es el de los 90 este disco de Autek creo que es el 93 puede ser yo cuando lo descubro es en el 94 justo en el Omen que eran sesiones muy largas y y hacíamos toda la noche mi compañero en ese club que era Ike y hacíamos las primeras horas eran Ambien básicamente y junto con el Ambien pues gente como Bill Laswell o Peter Namlu y cosas así también cae en nuestras manos este disco que no tenemos ni idea quiénes son Autekre y guau nos fascina sí sí y eso es año en el 94 y yo luego los vi tocar por primera vez en el 95 creo que fue que fue mi primer sonar también pinchando 95-95 ¿Tu primer qué? Sonar genial pues si quieres presentar este segundo disco pues este es la canción se llama Excel creo sí porque vean la portada pero yo me lo sé ya este sí y es del primer álbum de Autekre que es Incunaula sí ah no 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 Gracias por ver el video. 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 Autecre y LFO por seis libras. habéis visto el flyer hemos nacido tarde nueve minutos de vídeo gracias Sergio la verdad es como es sorprendente el concepto tanto en diseño como en música como como ha influido todo un grupo sobre todo lo que me impacta en ese momento y la música que se hacía en esa época en ese momento es algo muy único y justo también pasa con lo de Designer Republic a nivel de diseño es muy rompedor y es algo que escuchas y dices hostia, que es esto se sale un poco de lo que hay en el momento y cautiva mucho está muy bien lo que apuntáis ahí que a partir del Chastic Sly que para mucha gente es como buf, aquí ya ha pasado a ser otra cosa pero a partir de ahí ellos ya es algo todavía más mucho más más experimental y más decir están en otra en otra galaxia casi pero es curioso que estos discos a día de hoy los sigues escuchando y siguen sonando como como algo único de alguna manera puede haber cosas que tengan matices seguro claro ha sido mucha influencia para mucha gente pero pero suena muy único muy particular muy particular y en aquella época claro era como ¿qué es esto? ¿qué significó para ti este álbum en ese momento? para mí es esto es como otro lado de la electrónica yo estaba más centrado en el tema venía pues como hablábamos del post-punk de Electronic Body Music y en la época en la que sale este disco empiezan a aparecer así casi sin saber quién era Dave Clark y demás y llega este disco y dices hostia ahí está el tema de pista y esto pero esto es como ¿qué es? ¿es pista? ¿no es pista? porque es verdad que el primero el incunable en este caso es como hay muchos breaks y tal pero el segundo en Amber van a algo más casi ambiental pero es algo que a mí me cautiva de escucharlo la primera vez que lo escuchas te quedas con que es algo que se sale un poco del registro lo que estás escuchando en ese momento y total y aquí entonces se empieza a forjar el mulero que hoy en día conocemos digamos no sé si tienen mucho oposo seguro que a nivel influencia musical sí las veces que mi música la lleva un poco por ese lado sí que es un disco de referencia por ejemplo ¿con el álbum Perfect Peace? hay un poco sí que es el último álbum y sí que básicamente está orientado más a escucha fuera de pistas de baile hay clara influencia sí salvando a distancia muy 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 distancia claro es el álbum que estaba puesto pinta si vais todos entrando iba sonando de fondo espero que os hayáis quedado con él sí 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 para mí es una clara influencia en cuanto a ese tipo de sonido y es una es una gente a la que sigo todos estos años he tenido oportunidad de verlos tocar ese disco está firmado por ellos tuve un momento fan con ellos también un año que pinché antes de su directo en la edición de Winter de Monegros y sí para mí es lo mismo un disco muy muy importante o sea el día de mañana si te va mal lo vendes en discos claro exacto sí 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 bueno Oscar has comentado ya un segundo Bell y J las dos cámaras esas de los lados el movimiento de sillas está controlado que me da miedo que de repente estemos grabando esto igual lo podemos marcar dejar las botellas de agua y marcar has comentado Monegros has comentado Sonar muy pronto porque llevabas pinchando tampoco muchos años y ya estabas ya en plazas importantísimas sí 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 digamos que el club en el que yo en el que bueno éramos tres socios y que es este que comentaba antes de momento esto fue el año 94 hasta el 95 por ahí más o menos y mi primer Sonar fue en el 96 el primer Sonar del Todos creo que fue el 95 y yo estaba en el segundo y en ese segundo año en el 96 yo los vi actuar sí que ellos tienen una particularidad además y es que claro yo hostia voy a ver a Utec que sobrada que guay a ver si suena esta canción ellos jamás tocan nada que haya sido editado jamás nunca 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 entonces estuve una hora diciendo seguro que ahora viene algo que voy a reconocer no reconoces absolutamente nada pero es una particularidad de ellos y es muy así son especiales hasta en eso sí o tienen su a lo mejor si su manera especial o su manera particular de bueno llevar al directo otras cosas que no están en los discos sí y qué había en tu maleta en ese Sonar pues yo esa época 96 pues yo recuerdo que pinché un jueves y básicamente sonido Birmingham así los Don Wars los Axis cosas de Robert Hood Internal Plan de ese álbum de aquella época sí básicamente eso era también la época del concept de Richie que lo vi pinchar majestuosamente sí además había muchos problemas de feedback de acople y todo el fin de semana era terrible muy complicado pinchar y el tipo se pasó Richie se pasó las dos horas y se iban trabajando solamente con medios y con agudos sin graves no sé cómo lo hizo pero sin un viaje sin graves y fue el único que sonó sin acoplar nosotros en Valencia adoptamos esa manera de hacer las cosas sin necesidad de que acople y nada nada hace falta porque ha pasado y hostia tú estabas los graves después de que ya se ha terminado todo bueno por lo que comentas el sonido Birgerman era uno de los principales para mí sí dentro de lo que es ya metidos en el mundo en tecno sí clara referencia dentro de lo que es Estados Unidos obviamente gente como Mills y Robert Hood y así ¿y ahí empezaba tu carrera a nivel internacional o aún faltaría un poco para eso? la primera vez que pinché fuera de España fue en el 94 aún estaba pinchando en el Ovens y fue en Toulouse y en Francia y yo diría que tener así un poco más continuidad a nivel internacional a partir de empezar a sacar los primeros discos ¿qué fue en el año? lo primero lo primero que saqué fue en Kobayashi es un sello francés pero eso no causo mucho normal porque es una auténtica basura no, no es tan basura pero lo que realmente me ayudó o me situó un poco fue grabar para Ben Sims para Marbrum en Plastic grabar para Ben Sims en Koda o sea para James Raskin perdón en Koda grabar en Tresor y ya me situé así un poco o sea un poco no punto de inflexión pero sí que bueno al final el reclamo tiene mucho sentido que para un promotor o un club de algún sitio es que haya música tuya detrada ¿ahí habías fichado por Dynamics? ¿era la agencia? yo creo fue posterior fue posterior sí yo de hecho en mi primer Sonar en el 96 ahí estaba en el booking de Sonar en Alpas Music creo después de ahí pasé a un booking de unos amigos en Madrid la gente de Discorder que tiene también tienda de discos y después creo que yo digo Dynamics pero Dynamics no mucho tiempo poco hablando ahora de agencias una pregunta así a nivel personal que creo que puede despejarle muchas dudas a la gente ¿buscas agencias? no no en absoluto que creo que a veces hay una aunque bueno con vosotros estaría encantada de trabajar parece que la gente joven tiene como una mala idea de tú entras en una agencia y automáticamente puede ser Oscar Mulero cuando creo que tú y Hans con Source queda claro que primero tienes que ser alguien para que te puedan hirvir las cosas y una agencia nunca va a solucionarte la papeleta ni a llevar todo lo más alto yo creo que no 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 pueden es más una labor así de gestión pero obviamente la diferencia la marca pues la música que hagas y que tus discos no esté pinchando determinada gente la agencia acompaña y si estás en una agencia donde hay un roster de gente de tu sonido puedes tener alguna facilidad a la hora de conseguir alguna actuación pero un poco sobre todo con la gente joven a lo mejor o como se puede ver desde fuera ostras estoy en source artist y esto va a funcionar y hay casos de gente que lleva trabajando igual 20 y pico años y dependiendo el sonido que sea el hype en este momento puede ser que estén consiguiendo actuaciones o puede ser que no y es un poco faena porque dices diorgo la escena está en deuda con este tipo lleva trabajando 20 y tantos años hace una música increíble tiene un talentazo de la hostia pero es que ahora resulta que se llega a pinchar a 150 dpm sin una música que está así vacía y es una realidad pero es así entonces no es definitivo es más definitivo en mi caso siempre he caído mucho si tienes la oportunidad de ir a pinchar un sitio es ir y a eso dar la vuelta porque al final se quedan con eso los discos es un poco digamos el reclamo pero si tú vas a un sitio y haces un buen trabajo a nivel de actuación eso se queda y el truco un poco digamos es como repetir en los sitios en los que vas o sea puedes hacer muy buena música y ser un paquete pinchando y solo vas probando sitios nuevos porque nunca repites exacto es como un restaurante con buenas fotos y después ahí la buena foto y también también está el caso ahora ya es es otra época desde luego pero también está el caso y de gente muy muy reconocida muy buenos DJs y que han hecho muy pocos discos si miras el caso por ejemplo bueno Dave no lo voy a decir pero pero no es una discografía muy extensa y si quitas un poco los reds pero por ejemplo a ver un caso más representativo Derrick May hay un disco que es el String of Light creo que se llama es The Transmat y además hay jaleo que por lo visto creo que el disco no es el suyo que el tema de los arreglos era de otro y tenían un número con eso montado increíble pero es el caso de que es un super DJ y lo ves trabajar y es una maravilla pero es un tipo solo con un disco como la música es el respaldo las producciones pero luego el trabajo en cabina es lo que le da la parte yo creo que es más eso y sobre todo hoy en día que hay como más facilidad y está muy bien que haya más facilidad y más acceso a poder producir música y que tu música esté por todos los lados que es mucho más sencillo entre comillas mostrar o darle visibilidad a tu trabajo a nivel musical yo creo que es muy importante el tema de o me parece que es lo que más funciona el tema de las actuaciones en mi caso creo que ha sido definitivo por ejemplo tu primer éxito pepino total y absurdo cuál consideras que es y qué opinas de él a día de hoy a nivel de disco sí yo creo que el que más hizo Asimella fue en theory Anaconda ahora son gente joven que lo sigue pinchando esto qué barbaridad y yo lo escucho y digo son los másteres y suena como el demonio pero suena muy gordo muy bestia y mucha gente que lo sigue pinchando el Chris por ejemplo de Token esto no dejó de pincharle yo creo que fue un poco el que pero para mí hay cosas que tienen más calidad a nivel técnico y a nivel sonoro y eso quizá no son tan emblemáticos han causado tanto o han sido un punto de inflexión como yo que sé puede ser el primer trabajo que hice para Tresor o cosas así pero ese yo diría que por ser el sello de Ben Sips y también es verdad que es un tema que funciona ¿tú crees que tú crees que ha sido fundamental la producción para para tu movimiento fuera de la producción? sí yo creo que es vital es vital es un poco lo que hablábamos antes el reclamo para alguien que no que le puedes decir sí sí soy pincho de la hostia si pincho muy bien ya ya pero quién es este o en tu país te pueden conocer por pinchar pero el reclamo para tú abrir fronteras o que te llamen de otros sitios es yo creo que el principal es este ¿y tú que eres uno de los primeros artistas de Tecno que han salido fuera de nuestras fronteras? no, no hay gente antes sí sí yo en eso no soy primero y antes dentro de antes de la escena del Tecno había gente que también y por aquí hay uno que está sentado que es colega ya viajaba a otros países y esto es con el post-punk y con cosas así pero hay gente antes y miras por ejemplo a Alex Martín que grababa en Off Communication y era un tipo con mucho talento y este mucho antes que el resto yo creo ¿y cómo notabas? porque era claro ahora vas a un sitio todo el mundo te conoce te habrá visto 25.000 veces porque igual te ha visto en vídeos o en YouTube pero antes no antes ibas a un sitio y veían Oscar Mulero igual no te lo tienes que ganar más yo creo no te paraban para hacerte fotos como no les importaba un daguerrotito no yo creo que hoy en día todo eso el acceso o el estar presente es mucho más fácil y en aquella época no era tan sencillo sí sí tenías como que ganártelo creo tenías que como que demostrar más de alguna manera no lo sé ¿y la escena Tecno? era igual ¿notabas lo mismo cuando salías que en España? no en cada país es una cosa al final y yo creo que depende hasta incluso el carácter de cómo es la gente en cada país o más frío o más cercano o más sí 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 creo que en eso son factores que sí que influyen un poco dentro que sea la misma música y vas con el mismo repertorio perdona depende en un país puede funcionar de una manera o puede funcionar de otra en otra es curioso esto no tiene sentido al final ¿en esta época fue cuando se fue fraguando la idea de hacer tu propio sello? yo creo que sí no sé exactamente ahora mismo no me pillas tenía que mirar seguro que Irazu sabe cuál es la primera referencia de WarMap tendría que tirar de Discogs para ver cuando comience yo con WarMap pero sí yo creo que era un poco bueno siempre la idea la sensación y también en lo que me fijaba me fijaba en gente como James Raskin y él hizo Blueprint y era un poco yo me fijaba en esta gente y estaba Dawn Wars que era de de Regis y era un poco esta gente hace su sello hace las cosas ellos y tiran para adelante y así era un poco así es una cosa esencial para un artista tener su propio sello y defender su... yo a día de hoy no lo considero que sea esencial incluso en aquella época ha habido muy buenos productores que jamás han tenido sello y han hecho muy buena música la han grabado en otros sellos y ya está y ya que te complicas un poco menos la vida yo no sé si a día de hoy es interesante o es no interesante porque es algo que a lo mejor te gusta hacer y tener hacerlo todo y tener tu control de todo pero no diría que es necesario tener un sello discográfico ¿y tú por qué lo tienes? porque porque en esa época yo consideraba que era necesario yo me fijaba Jeff Mills Axis me fijaba Regis Dawn Wars James Raskin Blueprint si quieres aspirar a esto el camino que esta gente que está ahí tiene que ser este el camino ahora realmente interesa tener un sello no lo sé Hans hay que borrarlo y mirad el caso por ejemplo de Poll Group fue más una porque la gente dice ¿pero por qué me hiciste Poll Group? por el tema de la plataforma y aglobar todo no no en esa época había muchos problemas con distribuidoras y yo una época que estuve cerca de poder sacar discos en Warma porque estaba una distribuidora o la distribuidora quebró y dije no puedo seguir otro año y medio sin sacar discos y por eso hice Poll Group no por otra razón luego si es verdad que se utilizó como plataforma y como que juntaba más cosas pero pero un poco la manera esta yo me fijaba en gente que para mí son referencia decía este tipo tiene su sello y graba ahí hace las cosas él y estos otros también y también a la referencia ¿y cómo te rodeaste de todos los artistas de los que te has rodeado a lo largo de tu carrera? porque ha habido como varios artistas que siempre han estado no sé si en tu sombra o junto a ti ¿artistas que han grabado en el sello te refieres? claro sí esa familia que ah más por el tema de Poll Group sí pues artistas que básicamente estaban muy cerca al sonido que trabajaba yo oí sonido que ellos también trabajaban como un denominador de influencias todos veníamos un poco del mismo sonido o las mismas influencias y me pareció una buena idea estar juntos y hacer piña ¿no? yo siempre soy un poco cabezón en el sentido de decir bueno me gusta hacer las cosas desde España me gusta hacer no porque no sé porque era mi manera de verlo y juntarme con gente que tenía las mismas influencias que yo tenía el mismo sonido que yo y además gente que yo ponía y pinchaba su material me parecía una idea cojonuda una de las cosas que siempre he pensado del tecno es que es un estilo muy solitario en cuanto a que por lo general los productores producen solos en sus estudios no es como las bandas que montas un grupo que das en el tal hoy en día los hay que ni siquiera producen ellos los discos total estás tan solitario que no estás ni tú y creo que una de las cosas que más se agradecen nosotros como DJs de tecno y aquí con muchos DJs que hay de tu figura digamos es el hecho de haber creado escena en cuanto a sellos artistas con la agencia y velar por el legado yo creo que es una cosa que casi va solo o sea yo me he puesto a hacer mi camino de alguna manera con mis referencias y mis influencias y eso al final va dejando como un pozo si estás durante mucho tiempo trabajando en una dirección al final eso va generando hay gente que lo sigue y sigue un poco tu camino igual que yo seguía el camino de gente como Mills como Regis y demás entonces creo que es una cosa que es como muy natural que vaya quedando un poco de pozo y a día de hoy es una suerte porque hay gente que seguramente va a haber un relevo para el sonido en el que yo he estado trabajando durante todo este tiempo creo que es algo que es natural y que se hace prácticamente solo o sea yo no he hecho esto pensando voy a hacerlo para que el día de mañana este sonido esté presente mi intención puede ser esa pero realmente no es algo que esté todo como una estrategia de decir bueno esto es para que yo creo que es un poco natural esto pues si quieres pasamos a los 2000 y empezamos a hablar de este álbum de este forzado que yo quería el otro desde había más información lo siento pues este que vamos a escuchar ahora el tema es Music is Mad y es del Geo Gadi que es de Bors of Canada y es 2003 no es nada novedoso como podéis ver pero no hace falta que todo sea novedoso para que sea bueno no pero sobre todo este disco sí es importante no es el primer disco de Bors of Canada pero sí que es algo en el que me llamó mucho la atención a nivel textura a nivel sonoro el disco suena como con algo de distorsión con algo de distorsión en armónicos que yo siempre he buscado para mi música por ejemplo para el tecno y este disco tiene esta particularidad sí 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 los dos son hasta más suaves pero este es como tiene mucha mala hostia al nivel de o de máster y no de mezcla no es exactamente muy bien pero es muy orgánico muy sí ¿cómo llegaste a él? había seguido Bors of Canada desde el principio los primeros el primer disco que cayó en mis manos de Bors of Canada que no sé si es el primer Maxi de ellos es en Scam y a partir de ahí yo los voy siguiendo sí 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 y hubo alguna época en la que me interesaban me interesaban por supuesto sus discos pero hubo alguna época un poco más de tal pero cuando salió Geogad y otra vez yo dije ostras estos han vuelto a en el caso no comparar porque no se puede comparar con Autécris pero si Autécris yo siempre los he visto como un nivel muy constante siempre y Bors puede ser que han tenido como más desde mi perspectiva a nivel de gusto y este yo creo que recupera un poco el titular Oscar Mulero critica Bors of Canada pues genial pues si quieres vemos el vídeo conmigo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo creo que para eso también es importante o influye el haber escuchado muchos tipos de música, yo creo. Que no es algo que me atribuye a mí, sino que para todo el mundo, cuanto más amplio sea el amanico de la música que escuchas, a la hora de hacer tu prueba de música seguramente tengas más caminos por los que ir, yo creo. Vamos a ponernos un poco marujas, que es para lo que ha venido la gente. Cotilleo. No cotilleos. ¿Crees que, por ejemplo, creo que es bastante común que artistas de tecno respetables y respetados llega un momento en el que decidan sacar, irse por otros derroteros y hacer música más experimental, etcétera? Algunos sí, otros más comercial también. Claro, ¿crees que los headliners actuales de los festivales de tecno, esos que tantos vemos pinchando a 155 BPMs para empezar, llegan un momento que digan, voy a hacerme un álbum de IDM? ¿Para esa gente dices que le llega un momento que...? ¿Llegará ese momento? Dime otra vez. ¿Crees que los actuales headliners de tecno de esta última época que han hecho que el estilo y el género se vayan por otros derroteros sacarán su lado más personal en los próximos años y harán álbums como Perfect Peace, etcétera, etcétera? ¿O están ahí por otros...? No lo sé. Al final depende un poco de lo que hablamos antes, de las inquietudes así de cada uno. No sé, de alguna manera creo que... Y ojalá que me estuviese equivocando, pero... Hay como menos inquietud, yo creo, ¿no? O más, se insiste más, o a lo mejor vivimos en la época de la... ¿Cómo se dice? De la rapidez, todo muy instantáneo y todo muy enseguida, ¿no? Y hasta... Cada vez cuesta más como ver álbumes de gente, ¿no? No sé si es una cosa que o soy yo que no los veo... Sí, singles y videoclips todos los días. Pero, exacto, ¿no? O que en otros estilos de música, por supuesto, ¿no? Y que, pues, no sé, el rollo urbano así, yo a veces pregunto, ¿no? A alguien, ¿este, pero este cuántos discos tiene? O sea, yo no lo... Porque, claro, es algo que no con... Estos no tienen discos, estos tienen una canción y no sé cuántos millones de visualizaciones, quiero decir. Pero incluso dentro del tecno también cuesta como ver álbumes, ¿no? Es un poco algo, dices... Y están cambiando las cosas, es toda la inmediatez y dices... Pero a lo mejor es una cosa de las nuevas generaciones o las cosas cambian y es... Pero yo creo que lo que hablábamos antes, que un álbum es un contexto favorable para poder mostrar otras cosas que no muestras en un club a las tres de la mañana con determinado material, que yo básicamente lo considero como herramientas para hacer bailar a la gente, ¿no? ¿Qué inquietudes tiene la gente que pincha horas? Esa música, la verdad, es que no lo sé, es algo muy... Pero seguramente habrá gente que tenga esas inquietudes y a lo mejor sorprendan de repente y hagan un álbum a 190 bpm en lugar a 150. Mi rollo más personal. No, no lo sé. Yo creo que es un poco una cosa de inquietud de cada uno y de necesidad también, yo creo. Y ahora que hemos llegado al presente. Que debería ser eso, perdón. Que debería ser que yo creo que es importante también que lo importante de hacer música sea una necesidad tuya de expresar, ¿no? Está bien y es lo que hablábamos antes que es importante y ayuda a completar tu carrera pero que el fin de que tú hagas música sea para ser reconocido por un tipo de sonido no para ver qué representas o para, no sé, ser popular o que es una cuestión que yo creo que es importante. Hacer música porque lo sientes, ¿no? Quizá hasta ahora vendría mejor que hubiese menos música y mejor, ¿eh? Yo me incluyo incluso sobre todo en el tema del tecno de decir, sale mucha música pero ¿por qué y para quién está haciendo esta música? ¿Y cuál es el fin de tanta música? Y parece que como que toda la creación artística tiene demasiada funcionalidad y una de las cosas que yo reflexiono sobre el tecno es que me da como rabia cuando los productores dicen que estoy haciendo un álbum para este sello entonces voy a adaptarme a su estilo para que me lo saquen. Y dices, ¿por qué? Sí, error, ¿no? Suena a error. ¿Qué tal? Yo creo que sí. Al final tiene que ser un poco al revés y normalmente siempre es así. Yo como dueño de ese discográfico y llegan las demos o pido demos a alguien o este artista digo este asunto me puede encajar, ¿no? Yo creo que te tiene que encajar lo que hace este tipo y dices, hostia, me funciona puede valer para mis sellos, sí, sí. Pero bueno, hay distintos enfoques, sí, sí, sí. Hay gente que a lo mejor según para dónde van a grabar deciden transformarse en eso o en lo otro o llega una corriente y antes estaban haciendo esto y ahora hacen esto porque es lo que se lleva. No hables de eslomo, hombre. Puede ser que la rapidez también es la facilidad que hay ahora, ¿no? Para hacer música, todos los medios que hay. Ahora es todo inmediatez, sí. Antes era muy complicado e incluso llegar a un sello y que te sacaran un disco porque era caro sacar un disco pero ahora, claro, ahora es todo mucho más sencillo. Sí, yo a veces me lo planteo, no me sé con quién hablaba el fin de semana pasado. ¿Qué era más complicado antes porque costaba más hacerte con equipo, tener un sitio donde hacer tu música, tu estudio, conseguir grabar aquí, grabar allí? ¿Era más complicado antes porque era más difícil o ahora es más fácil el acceso a equipo, a tener un home studio, como llaman, y es más fácil eso, pero a la vez hay miles de gente haciendo cada semana. Imagínate pensar cuántos miles de temas salen cada semana. ¿Era más difícil antes o es más difícil ahora que hay como mucha más difícil destacar, no? Total, ahora como selector musical cuesta casi tanto como antes a lo mejor encontrar buena música porque antes era más difícil encontrarla y ahora es más difícil diferenciar la paja de... Exacto. Porque hay muchos... Sí, 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 sí. Yo casi me quedo con lo de antes, de coger aviones, irte a Londres a comprar tus discos y... ¿No? Ahora es mucho más fácil, pero yo creo que sí que es... Hay quizás demasiadas cosas. ¿Y qué tiene que tener un tema o un artista o un EP para que tú decidas sacarlo un poll group o un warm-up? Pues mira, en el caso de poll group es un poco más... Un sonido más específico. Ahí sí que es un... Tengo un poco más de rigidez en cuanto a qué quiero que salga en poll group. Pero en el caso de warm-up es más abierto. Igual puedes ver... Hay álbumes que están bajo más la influencia del sci-fi, techno, otro puede ser más blippy, otro puede ser más el deep techno. Warm-up es un poco más amplio en ese sentido. Poll group sí es algo como más específico. A día de hoy me cuesta mucho o cuesta más encontrar música para poll group que para warm-up por esta razón, por este factor, porque warm-up es más abierto y entonces... Básicamente el que me he despistado, me acabo de dar cuenta que estaba contando otra historia. Básicamente que es lo necesario para grabar que entre en un sello u otro, que siga un poco la estética musical, la dirección musical de lo que se edita, sin más. Yo creo que es bastante de agradecer que deis cabida a artistas jóvenes, como por ejemplo acaba de sacar Ruman, que es un artista que no tiene seguidores, no tiene bolos, pero saca en uno de los sellos más respetados. Sí, hay de todo. En el caso de warm-up, porque se saca mucha gente, hay gente que lleva trabajando muchos años y quizá ahora se les empieza a conocer un poco, pero en el caso, no sé quién se sorprendía y decía, hostia, pero yo nunca he oído hablar de este tipo, pero el tío lleva años currando y ha sacado más cosas, yo creo. Yo no he descubierto a Ruman, nada, ni muchísimo menos. Mira, en Sangate sacó un EP, que es el sello de Moisa. Es verdad, esto me lo dijiste tú. O sea, y el tío lleva trabajando tiempo. Lo que pasa es que quizás ahora es cuando tiene un poco de oportunidad y así. Total. Y viene un poco de la mano. Además que fue un poco, yo tenía cosas y había pinchas cosas de él, pero a mí el que, y que es un poco, bueno, muy cercano a él y a mí el que me hizo llegar un poco, oye, tengo, además fue una burrada, porque fue a través de esta nidad actual, me dijo, Oscar, está este chaval que hace una música de la hostia, además es español, no sé qué sé cuánto, estábamos a mandar un disco duro que tiene mil y pico temas. Y yo decía, ¿te mandaron un disco duro? El Stani me decía, te mandamos un disco duro y dije, mira, yo no quiero un disco duro que esté por ahí rulando con mil y pico temas, me pongo en contacto con él y bueno, él me envió cerca de 300 y pico temas para sacar para Walmart. Claro, entonces, bueno, hay mucho lo que escuchar, pero el tío es de estas personas con mucho talento y no es de ahora. O sea, lleva tiempo haciendo cosas, lo que pasa es que, bueno, pues un poco visibilidad tiene ahora. Genial. Vamos a seguir alegrandole el día a jóvenes productores, por si quieren nombrar algunos para que sea esto un poco divulgativo, instructivo y que la gente pueda escuchar su música. A ver, dime. No, no, di que nombres a algunos productores que te gustan. Ah, ¿de lo que va a salir en Walmart o...? No tiene por qué salir, gente que creas que merece la pena ser reseñada. Italia siempre tiene últimamente y los italianos tienen siempre cosas interesantes. VSK, por ejemplo, es alguien que me interesa mucho. Y en España hay gente que, sobre todo, muy tirando al SAIFI, hay gente que está haciendo cosas también muy interesantes. No sé, por ejemplo, gente que va a salir, por ejemplo, en Walmart, pues David Reina o gente joven o Hugo Roland, por ejemplo. Este chaval A4, Asier, Kirazu, que lo tenemos aquí, acaba de grabar en Walmart. Un aplauso para él. Que ha venido desde Madrid solo para comerte la oreja hoy. O sea, increíble. O sea, y es un poco lo que hablábamos antes. Es gente que a lo mejor lleva mucho tiempo trabajando, pero la oportunidad llega o la visibilidad la pueden tener ahora. En el caso de Walmart hay gente que es verdad que hay gente muy joven que estaba tomando clases hace dos años y los escuchas y dices, hostia, ¿cómo es posible que suenen así? Qué rabia de eso. Joder, joder. No, pero es verdad que en ese sentido la gente joven son muy rápidos en coger cosas y el tema de la música es algo exagerado. Alguien puede pegar un cambio en las primeras demos que escuchas y en tres años es exagerado como suenan. Pues aprovechando un poco que estás nombrando artistas actuales y queríamos hablar un poco de la historia del tecno, ¿qué similitudes ves desde toda la evolución del tecno? ¿Cómo lo ves ahora en la escena actual? ¿En España? No, en general. Hay cosas que me gustan de cómo es la escena ahora y cosas que no me gustan. Algo que es así como muy latente que está siempre en la palestra que me suele decir es la música ¿la música es tan importante ahora o hay otros factores que son casi más importantes que la música a la hora que destaque alguien o que alguien llegue arriba? Es una de las cosas que me parece que no me gustan mucho o que al menos están tomando demasiado protagonismo. ¿Qué representas en redes sociales o qué representas como imagen o como...? Artistas que igual se han hecho conocidos así, ¿no? En redes sociales sin un bagaje o un extraño. Es un actor que hoy en día es como determinante y da la sensación como que la música está pasando en segundo plano. No a un segundo plano pero sí en algunos casos incluso tiene como menor relevancia, ¿no? Y eso es una de las cosas que no me gustan. ¿Qué me gusta, por ejemplo, la escena o qué me gusta ahora de los tiempos? Pues lo que hablábamos antes que hay más facilidad y gente que con pocos medios puede hacer cosas y cosas muy interesantes. Y esto es muy bueno, pero... ¿Y por qué crees que ahora hay este boom con el tecno? Porque lo hay, ¿no? El tecno siempre ha estado ahí. Yo creo que ahora lo que hay es muchas cosas que están puestas con la etiqueta de tecno y yo no entiendo muy bien por qué. Que si me pongo a pensar que es lo que hablábamos antes esto es como el cíclico, ¿no? La música de baile al final, ¿no? Cuando llegó el mínima en aquel boom del mínima el mínima ya se había hecho antes a lo mejor con My King con Chain Reaction y todo aquello. Y esto es un poco lo mismo. Ahora engloban muchas cosas dentro del tecno. A mí hasta me llega a molestar un poco, ¿no? Podemos imaginárnoslo. Respetando todo mucho, ¿eh? Pero... Yo creo que de cara a la gente que gente joven que empieza a salir o que empieza a ir a clubes y vean determinado tipo de música de nada, esto es tecno. Y si esto es tecno que eran Kevin Sanderson y Jeff Mills y... ¿no? Como... Entonces son algunas de las cosas que sí que no entiendo mucho o que de las que menos me agravan de cómo es ahora la escena. Sí, sí. Ojo, ¿eh? Que yo respeto todo mucho. Por eso más es como dar mi visión desde un punto crítico, ¿no? Con la experiencia que tengo por los años o por... Pero creo que se engloba todo demasiado ahora. Está bien que haya de todo y que todo tiene que convivir, por supuesto. Pero que está demasiado mezclado. Creo. Y crees que... Una cosa que yo pienso muchas veces. Este boom que engloba muchos estilos dentro del tecno, muchas escenas, ¿no crees que por sacarle algo positivo puede abrirle la puerta a gente joven que empieza saliendo porque ven a ciertos artistas pinchar de cierta manera y que dentro de a lo mejor tres años dicen, hostia, voy a ver la audición de Oscar Mulero que a lo mejor aprendo algo. ¿No crees que puede ser en ese aspecto positivo? Sí, también. Mira, es una manera buena de verlo o de sacarle lo bueno a esto, ¿no? Es decir, a lo mejor hay gente que empieza a conocer el tecno de esta manera pero luego dirá, hostia, y los que tengan un poco de inquietud empiecen a decir, bueno, sí, es tecno, pero esto viene de aquí o no viene de aquí, pero también hay eso. Igual quizá luego conocen lo otro a través de lo que hay ahora. Genial. Es que, por ejemplo, hoy, como muchos sabéis, para venir a la audición la gente tenía que rellenar un formulario en el que tenía que explicar por qué merecía venir. Les preguntabais ¿a cuántos BPMs pinchas tú? Tú no puedes. Nos preguntábamos por qué merecían una butaca que eran muy limitadas en esta charla y había muchos chavales que nos decían que el año pasado descubrieron el tecno en redes sociales, etcétera, etcétera, y que hacía muy poco habían conocido lo que era Oscar Mulero y que querían entenderlo. Y habrá alguno por aquí. Yo creo que eso es una cosa buena, ¿no? Sí, sí que es. Desde luego, lo que es positivo es que cuanto más se conozca esta música, es positivo porque a mucha más gente le va a llamar la atención y esto es positivo. Favorece la aproximación pero también está bien que no sé cómo decirlo sin mojarme mucho. El grano de la paja. Pero yo creo que también hay en esto también hay como un parte de responsabilidad por parte de promotores yo creo también. Claro. Mucho. La cuestión es ¿se demanda esta música porque lo traen los promotores o se demanda esta música porque la gente quiere ese tipo de música? Es positivo que se haga muy popular o muy conocido y a través de este tipo de música haya gente que lo empiece a descubrir y luego ellos pueden como apuntas tú luego puedes elegir y decir o sea pues bueno he entrado por aquí pero hay más cosas y en ese sentido es positivo. Pero sí, sí, sí. No sé hasta qué punto que esté todo tan... No pasa nada. No quieres mojarte lo entendemos. ¿En qué punto crees que estás de tu carrera y hacia dónde vas? Pues yo diría que ahora es cuando más cómodo me encuentro. Ahora es cuando más cómodo te encuentras. Sí, sí, sí. Más joído físicamente porque ya son años pero como más cómodo. Menos estrés antes de pinchar, menos nervios, menos... Más comodidad. Y eso creo que te lo da la experiencia, ¿no? Los años. El tener más confianza en ti mismo. Entonces en ese sentido sí que más comodidad. Sí, sí. Y yo también un poco que yo cuando empezaba en aquella época a tomármelo más como serio dedicarme a ello así profesionalmente me imaginaba un poco en el punto en el que digamos que estoy ahora. Que me ha costado pues cerca de 25, 26 años llegar a este punto. Ahora a la gente les cuesta cuatro años que es lo que hablábamos antes. Entonces me encuentro muy cómodo porque me veo en el punto en el que siempre he soñado estar o era mi idea o poder estar que al principio decía, uff, no sé yo. Pero ahora me veo un poco en ese punto y lo estoy disfrutando mucho. Siento la comodidad. También es verdad que los años y salvando las distancias alguien que lleva trabajando con un instrumento toda su vida al final toca ese instrumento y es como sale casi solo. A mí un poco me ocurre eso. Entonces esa parte técnica para mí no tiene mucho... A ver, ¿cómo le digo? No tiene mucho misterio mucho menos hoy en día con las herramientas que hay para pinchar que es muy sencillo yo creo. Entonces la parte esa de técnica y demás está cubierta entonces ahora disfruto y tengo la oportunidad de pinchar todavía a pesar de no estar en mi sonido no estar en el hype tengo oportunidad de pinchar en muy buenos clubes muy buenos festivales y lo estoy disfrutando mucho. Y con una marca clara la marca Mulero que es un estilo que todo el mundo reconoce. Bueno, sí. Es una de las cosas que para mí siempre ha sido muy claro. ¿Cuál es el fin? Para mí el fin es que alguien pueda escuchar y pueda reconocer mi manera de hacer las transiciones mezclando o pueda escuchar mi música y pueda decir te puede gustar más o menos pero este es el sonido de Oscar. Para mí eso es lo más importante. Creo que es el fin pero siempre ha sido un poco mi meta, digamos. Yo veía pinchar a gente como Jeff Bills que para mí a nivel DJ y músico por supuesto es una referencia súper clara y tú a él lo ves pinchar y dices que es la manera de hacer las cosas es él como lo hace. Este siempre ha sido un poco mi fin. No sé si a día de hoy es el fin para los demás. A veces tengo la sensación que se busca un poco más quizá por esa inmediatez y que hay tal avalancha que lo que se quiere más es como la popularidad o ser alguien. En mi caso es más como no se trata de ser el mejor o el peor o el mejor o el mejor de tu país o más que alguien reconozca. Que diga este tipo es su manera de mezclar y de ecualizar o de tal eso es un poco. Para mí eso es lo importante. Ahora que hemos comentado que una de las cosas que más felices te hacen es el hecho de la comodidad la seguridad en ti mismo en el momento en el que te encuentras una de las cosas que a mí y a ser que nos queríamos hablar era sobre la salud mental de los DJs porque desde hace unos años Es serio, es serio. Claro, es una cosa seria. Desde hace unos años se habla mucho más abiertamente sobre salud mental y creo que justo es una de las profesiones que más puede ser bueno, claro también de las pocas profesiones que yo he tenido entonces hay que hacer un trabajo mental para llevar tantos años como tú llevas que son más de 30 subida a una cabina viajando solo por el mundo defendiendo tu sonido en sitios a altas horas de la noche cuéntanos todas tus horas de terapia ¿Cuánto me he gastado en psicólogos? No, yo creo que es interesante y que y que te ayuda a no perder un poco suelo en mi caso y yo es algo que puedes ir a un psicólogo por trabajar cosas o a nivel emocional además pero también puedes ir a un psicólogo porque cosas que puedes aplicar luego a nivel profesional en mi caso pues siempre me gusta no perder suelo y no convertirme en un estúpido porque a la gente le guste mucho lo que haces y demás o controlar cosas como nervios como controlar el ego que está dentro del mundo artista es así y es indigable y cuántas bandas se han separado por cosas de egos y creo que es algo interesante y que está bien trabajárselo y ser consciente de ello ahora a lo mejor no y es más común y no te suena raro que alguien que diga voy al psicólogo pero ¿por qué tío? ¿Tienes algún problema? ¿Estás loco? La gente va al gimnasio se cuida está bien cuidarse físicamente pero también tiene sentido que te puedas cuidar y que quieras sacarle partido también a esto y yo creo que es importante sí, sí, sí que lo es y llega un momento que cuando vas alcanzando más popularidad la gente tiende como a tratar también de una determinada manera porque es un artista y porque se supone que lo que dices tú es más interesante que lo dice todo el mundo te puedes perder un poco y es importante darse cuenta de eso y también meterle un poco de mano yo creo Total y una de las cosas que me he dado cuenta de trabajar contigo es que todo el mundo está todo el rato intentando sacarte algo oye que viene Mulero a pinchar a Spook y si le hacemos una entrevista llenamos el teatro todo el rato intentando sacar cosas de ti no, eso es una cosa que es verdad que yo al menos en mi caso sí que me gusta no perderme mucho en esto al final es como que esta cosa es un artista o es alguien conocido y lleva haciendo esto y hostia es el mejor del país y no sé qué debe ser muy interesante lo que dice yo creo que al final hay como esa tendencia de decir no, es un artista y lo que dice es más interesante de lo que puede decir cualquier persona y yo creo que es importante no perder perder un poco en mi caso no perder un poco el suelo es de agradecer vamos a aprovechar para cerrar de última pregunta la clásica pregunta ¿qué le aconsejas a la gente joven que está empezando? que creo que es importante a nivel tanto personal como lo que está ¿es en serio? sí, sí es súper en serio todos apuntando no, pero creo que alguien te dé un consejo y que ese alguien seas tú bueno a lo mejor yo creo que el consejo desde mi mi experiencia o como han sido las cosas para mí desde luego que más si tú tú mira es darte la vuelta al mundo pinchando que es lo que a mí me fascinaba desde el principio lo que más me ayudó y quizás debería haber incluso haberlo hecho antes es empezar a sacar tu propia música y lo que es vital a día de hoy los chavales de 20 tacos lo tienen clarísimo lo tienen súper claro y además es que no queda otra es la manera el pinchar es importante sí, sí pinchar bien además también es lo que hablábamos antes no me acuerdo en qué momento es importante hacer buena música sí es importante hacer buena música pero a la hora si quieres funcionar a nivel DJ es muy importante el tema de las actuaciones también de cómo lo haces en esas actuaciones quiero decir pero sin duda el reclamo para situarte da igual de dónde vengas a día de hoy que hoy en día no es la pelea de antes tengo encontrado un distribuidor para Estados Unidos para el sello hoy en día da igual de dónde vengas gracias a internet que es una de las cosas buenas que tiene puedes darle difundir tu música donde sea es definitivo esto yo creo gente que lleva trabajando muchos años en su estudio no tiene oportunidad de grabar en un sello digamos bien posicionado dentro de la escena de tecno lo hace y hostia es que es definitivo definitivo yo creo que es un factor que es determinante eso lleva buenas redes sociales hoy en día es muy importante tener un buen perfil un buen selfie parece que sí es importante bueno pues hemos llegado al final estamos muy contentos de haber compartido estos momentos contigo porque también sabemos que tampoco es algo que te guste la verdad es que no mucho y que hayas aceptado pues es un lujo y un honor gracias a vosotros queremos dar las gracias a Octubre por habernos cedido el espacio a Red Home que ha estado ahí en el tema técnico a Pablo por supuesto por su colaboración buen trabajo muy bien muchas gracias gracias por venir gracias aplausos aplausos a